¿Qué es el Público Akin? El Público Akin es una tienda de hágalo usted mismo, que simplemente intentamos poner producto a disposición del público para que puedan hacer sus trabajos o sus proyectos en casa. Trabajamos prácticamente todo lo que se necesita para una vivienda o casa, desde construcción, jardín, iluminación, ferretería, digamos que tenemos una muy amplia selección de producto, incluyendo mueble, por supuesto, que a nivel decorativo prácticamente podemos decorar cualquier casa o vivienda. No solo es la primera en canales, es la primera nuestra, es decir, Brico King hasta ahora siempre ha sido tienda propia y lo que es en concreto, estamos estrenando la franquicia hoy. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos con una pequeña ferretería en el año 94 y hemos ido creciendo poco a poco hasta llegar a los 29, 30 centros, me parece, con esta mañana. No hemos escogido Lanzarote, hemos escogido a nuestro socio. La familia Espinola nos dio absolutamente todas las garantías para poder hacer una John Venture y estamos muy contentos de haber tomado esa decisión. Yo, hablar de porcentaje es un poquito complicado, pero te puedo dar un ejemplo tonto. Es decir, pintar una vivienda puede costarte mil euros aproximadamente y nosotros vendemos botes de pintura a partir de 9,95. Por lo tanto, pues imagínate los ahorros, ¿no? Súmale lo que quieras, ¿no? Puede ser 50, 70, 80, depende un poquito del proyecto que hagas. Es decir, que efectivamente hay proyectos que son más costosos y a lo mejor el ahorro no es tan grande y otros que son unos ahorros brutales. Nosotros realmente lo que estamos muy contentos es con que venga la familia. Estamos muy orientados a la mujer. Nos gusta que la mujer compre porque sabemos que si la mujer compra, el marido no tiene ningún problema en colocarlo ni nada por el estilo y sobre todo tengo que decir que hay una orientación desde hace unos 10 años en el mundo de bricolaje europeo hacia la mujer porque es la que toma la decisión final de decoración y por lo tanto todos estamos un poco intentando ganar ese público. Para nosotros es una ocasión importante, una oportunidad que hemos aprovechado. Somos los primeros franquiciados de Bricoquín, empresa con 30 tiendas en España que inicia su periodo de expansión precisamente con nosotros, en Lanzarote, en una época quizás compleja, pero en la que hay que ser valientes e intentar sacar adelante y generar nuevos puestos, generar nuevas oportunidades. Hemos generado 22 puestos de trabajo. Considero que es un cambio de concepto lo que se venía trabajando hasta ahora. Unimos en una única tienda, en 2.500 metros, una cantidad de secciones que cubren una oferta bastante amplia y variada. Creo que sí, como bien comentas, que venimos a cubrir un hueco nuevo o incluso a generar una nueva oferta en la isla. No solamente en el producto, que quizás la oferta que estamos intentando que sea una oferta adecuada al bolsillo de todas las personas, sino también en esta época compleja, económicamente hablando, el que seamos capaces de recurrir a nuestras propias manos, a nuestro propio esfuerzo para realizar este tipo de labores que normalmente estábamos externalizando, que estamos contratando a otra persona, pues bueno, sí, supone una buena oportunidad de ahorro. Intentado hacer un compendio entre personal preparado con experiencia y personal nuevo, lo que queremos ofrecer es una experiencia de compra grata, cómoda, en la que el cliente se sienta acogido, arropado y en la que se le dé toda la información que requiera, que necesite. Tenemos un surtido compensado en este aspecto, en el cual cubrimos desde la marca más conocida, más típica, buscando marcas más económicas, más sencillas. Pero bueno, intentamos cubrir un surtido orientado siempre al mercado doméstico, como ya habíamos comentado, no cubriendo quizás tanto la parte más tope de gama, más profesional, pero bueno, un surtido adecuado para esto que estábamos comentando, en el que el cliente tipo pueda hacer su reforma en casa, su obra, etc. Gracias.